En 1976 nace Gustavo Courten, más conocido como Guga. Su padre lo impulsó a entrenar el deporte blanco, pero cuando el pequeño Guga tenía 9 años, éste murió mientras arbitraba un partido de tenis infantil. Con la familia en crisis económica, su madre tuvo que pedir dinero puerta por puerta para pagar las clases de tenis del talentoso niño. Con sólo 20 años y sin ser cabeza de serie, ganó su primer Roland Garros. Cuando subió a recibir el trofeo, golpeó sus pies para sacudir la tierra abatida de sus zapatos, una costumbre que su abuela le enseñó para no ensuciar la casa. Con su colorido uniforme volvió a ganar el Roland Garros dos veces más. Gracias a su agresivo juego de grandes movimientos, ganó un total de 28 títulos y se convirtió en el mejor tenista brasileño de todos los tiempos. Gracias por ver el video.